Bueno, nos vamos a San Espeña, ¿eh? A San Espeña, en vivo. Está Juan Alba, nuestro compañero allí, corresponsal. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Buenos días para vos, buenos días para Guido también allí en los estudios y para toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, hubo un operativo donde descubrieron, desarticularon un búnker de drogas. Exactamente, Guillermo. Nuevamente hubo un búnker allanado aquí en la ciudad de Presidencia Roquesa Espeña. Esto ocurrió el día de ayer, en hora de la siesta, en el barrio Mitre, de aquí de esta ciudad, donde, tras el trabajo que venía realizando la División de Operaciones Drogas Peligrosas de Interior, pudo dar con este domicilio que estaba siendo justamente o utilizado por un búnker de droga. En este caso, se pudo lograr la detención de un hombre de 31 años, que era la persona que estaba siendo investigada. Cuando justamente los efectivos de la División Drogas Interior llegaron hasta el domicilio, lo pudieron encontrar allí en el lugar y ahí fue donde pudieron detenerlo. En el lugar se halló nueve bochitas, nueve envoltorios justamente de cocaína, que arrojaron un peso de 32 gramos. Además, también se secuestraron nueve celulares de diferentes marcas, una escopeta y siete cartuchos justamente que eran del calibre de esta escopeta que fue secuestrada, y dos balanzas. Esto estaba justamente siendo utilizado, como lo decimos recién, por un búnker que se cree, además, que desde el lugar salía la droga y sería distribuido a los jóvenes que se acercaban hacia ese domicilio para poder comprar y para luego consumir. Importante el trabajo que realiza la Policía de División Drogas Interior Peligrosas aquí en Saespeña, con el aporte también, que esto es muy importante, el aporte de los vecinos, que son quienes denuncian por denuncias anónimas de que hay o sospechan en general de algún domicilio, y bueno, tras la denuncia de estos vecinos, la policía se pone en investigación, y bueno, luego de unos meses logra andar con estas personas que son las que están comercializando la droga lamentablemente aquí en la ciudad de Saespeña. Qué importante esto que decís, Juan, ¿no? El compromiso de los vecinos, obviamente que uno siempre tiene miedo de denunciar, te imaginás estar yendo contra una organización que uno desconoce las dimensiones, la peligrosidad, pero estas denuncias son anónimas. Exactamente, es denuncias anónimas que incluso los propios jefes de la Policía de División Drogas Peligrosas incentivan a los vecinos a que las realicen, denuncias anónimas simplemente tienen que llamar y decir qué sospechan o si tienen un dato más específico, obviamente es mucho mejor para poder realizar el trabajo luego de las denuncias, pero con tan solo llamar e informar de que hay una sospecha o de que ven movimientos raros en esos domicilios, la policía ya se pone en trabajo para poder investigar. No es el primer búnker que se allana aquí en la ciudad de Saespeña. En el transcurso del año tengo entendido que ya son más de 5 operativos de la Policía de División Drogas Peligrosas que están realizando en diferentes barrios de la ciudad y logran allanar diferentes estupefacientes. En este caso, datos o gramos menores, pero hay otros allanamientos que se realizan con datos mucho más mayores de la droga que está lamentablemente en los barrios de la ciudad. Juan, te cambio un ratito de tema y te llevo al siniestro que ocurrió en la jornada del día de ayer allí en Saespeña y por el cual un oficial de la policía se encuentra en grave estado. ¿Cuáles son las últimas noticias respecto al estado de salud de este oficial y las pericias de cómo sucedió el accidente o el siniestro? Así es, Guido. Lamentablemente tenemos que informar que este efectivo policial de 32 años continúa internado y no hay mejoría en su estado de salud. La última parte médico que hemos podido charlar con el propio director del hospital nos informaba que continúa en terapia intensiva, que están esperando, obviamente, y todos tienen la certeza de que podría mejorar el estado de salud de él, pero por el momento no ha mejorado nada. Ha empeorado, incluso podríamos decir, desde el momento en que fue internado el día de ayer por la tarde, al transcurso de esta mañana, ha, de alguna manera, agravado la situación de salud de este efectivo policial. El trabajo que se ha realizado allí en el lugar del accidente, en primera instancia se tiene como información de que estos dos, porque eran dos los efectivos policiales que se trasladaban en este patrullero, se dirigían a un llamado de emergencia justamente por un robo, por esto iba a cierta velocidad importante el patrullero, y fue en ese momento que justo al cruzar una calle, el patrullero iba por calle 51, cuando va para cruzar por calle 14, es donde reciben el impacto de otro vehículo que los choca de atrás, pierden obviamente el control y terminan impactando contra un árbol. De estos efectivos, uno ya ha recibido el alta, que es un sargento incluso, él ya pudo recibir el alta médica, mientras tanto el efectivo policial todavía continúa internado. ¿Se sabe si en este intento o llamar, que fueron, respondieron a acudir a una emergencia, e iban a una velocidad importante, ¿el patrullero iba con las balizas y las sirenas prendidas? Bueno, eso todavía es una información que no podemos confirmar, si iba o no con las balizas prendidas. De todos modos, si iba o no con las balizas prendidas, no iba a garantizar que no suceda el accidente, porque el vehículo venía de otra calle, que no lo iba a poder ver ni tampoco escuchar. Ambos vehículos podríamos decir que venían en una velocidad bastante importante, y por eso se produce el accidente, porque para cruzar una calle hay que bajar de alguna manera la velocidad, y sin embargo se cree que este vehículo particular no ha bajado la velocidad y quiso cruzar la calle, la 51, con la velocidad que venía. Dato no menor, este hombre continúa detenido justamente por el accidente y con la gravedad por las heridas que tiene este efectivo policial que permanece internado. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, excelente tu informe. Por favor, hasta luego. Hasta luego, Juan Alba, desde Presidencia Roque Sáenz Peña, aquí en la provincia de Chaco. El tema del patrullero con sirena y con luces pasa mucho con la ambulancia, no se le da ni un cachito de respeto. Exactamente, es muy poca la gente que entiende que al escuchar la sirena sea de la ambulancia, de la policía, de los bomberos, debe correrse, como sea, o por lo menos prestar atención. Bueno, esto en San España indudablemente no ocurrió. El no escuchar la sirena del patrullero es raro que no la escuches. Es rarísimo, porque se escucha mucho. Es fuerte, pero bueno, indudablemente ambos venían a gran velocidad y terminó de la pelota. Por eso no es un dato no menor. No, indudablemente. Para mí no es un dato no menor. Porque en caso de que se confirme que venía con sirena y complica más al conductor del vehículo. Y absuelve de alguna manera de responsabilidad a los dos oficiales. A los dos agentes, exactamente.